El perfil con Malu Marmolejo Hola televidentes de Real Show TV, estoy aquí súper bien acompañada de César Soto, él es locutor de Boom FM. Hola César, ¿cómo estás? Hola María Luisa, un saludo para ti y para todos los televidentes, qué chévere que estén acá con nosotros en Boom FM. Bueno, para nosotros es un placer estar acá. César, cuéntanos de dónde nace y cómo surge en ti este gusto por la comunicación, por ser locutor, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la verdad, para serles sinceros, nunca en la vida pensé meterme a estudiar comunicación social, que fue lo que finalmente estudié, digamos que fue una cosa que se me presentó en el camino, me gustó inicialmente lo que pude conocer sin empezar a estudiar y me pareció una carrera chévere y empecé a estudiarla, pero digamos que siempre sí había tenido relación con la parte musical, la música siempre me había gustado mucho, recuerdo mucho que desde muy pequeño mi vida está ligada a la música, escuchando muchos géneros, porque desde muy pequeño también empecé a escuchar varios géneros musicales y digamos que por el lado de la música más bien fue que me decanté por estudiar comunicación social y finalmente también la radio llegó de la manera más inesperada, porque yo soy comunicador con énfasis en producción audiovisual, pero profesionalmente nunca me desempeñaba en ese campo, siempre ha sido de parte o por parte de la radio. Entonces, nada, me atrapó la radio y aquí estoy, ya llevo 12 años de carrera en el mundo de la radio. Es PUM FM 99.1, aquí estamos acompañándolos, recuerden que ustedes se mantienen en contacto con nosotros y nos escuchan desde cualquier local del mundo a través de nuestro website. Y en estos 12 años, ¿qué podrías decir tú qué es lo que hace un periodista, un buen periodista o un locutor, un buen locutor? Pues principalmente, aparte de que hay que tener ciertas aptitudes, ¿sí?, para poder tomar un micrófono y dirigirse a la gente, pues también hace falta estudiar, formarse e informarse, que es lo más importante, saber de qué estamos hablando. Esa es, digamos, yo creo que la herramienta principal, cuando tú tomas un micrófono, la idea es que tú sepas de qué es lo que estás hablando. Por más improvisación que trates de hacer, si no conoces absolutamente nada del tema, no vas a poder llegar a un objetivo y se va a notar de que, de verdad, no sabes lo que estás haciendo. Se dejen tocar mi corazón con todas estas canciones que tenemos todos los días, éxito tras éxito. ¿Cuál ha sido el hecho o el día que has hecho un cubrimiento que vos digas, este es el cubrimiento más bonito o el día más bonito que yo he estado en cabina? Bueno, días bonitos, yo creo que muchos, porque uno se goza mucho de esta profesión y digamos que las primeras veces en las que uno habla por un micrófono y recibe como ese feedback, esa respuesta por parte de los oyentes es muy gratificante cuando, por ejemplo, tú trabajas por primera vez en radio, suena el teléfono, tú contestas y te dicen, hola César, ¿será que me puedes poner tal cosa? Y uno dice, pero ¿por qué me saluda por mi nombre si yo no la conozco o lo conozco? Entonces, eso como que uno lo asombra al principio, ¿no? Y eso es muy bonito, esa respuesta por parte de la gente o encontrarte gente en la calle que te dice, venga, usted es el que habla en tal emisora. Y ahorita que nos estamos hablando precisamente del feedback y de todo este diálogo que estableces entre el emisor y el receptor, ¿no? ¿Cuál crees que en toda tu trayectoria ha sido realmente el impacto que has provocado a nivel de ciudad o a nivel de las personas que te escuchan? En el trabajo que uno hace, impacta diferentes formas a la gente. La radio es un medio que te permite entretener, ¿sí? De alguna manera el entretenimiento, digamos que es la base, bueno, de la radio que yo he hecho, que es radio musical, no he trabajado en radio de noticias o radio hablada, pero la parte de entretenimiento es muy chévere saber que tú te conectas con tanta gente y que la gente recibe tu voz o el sonido de tu voz de una manera como tan agradable. O sea, cuando tú recibes esa respuesta por parte de la gente y la gente te dice es que a mí me gusta escucharlo porque es que su voz me anima por las mañanas. Solo en nuestro idioma. He tenido la oportunidad de trabajar en las noches y en las noches uno establece una relación, digamos, un poco más íntima con los oyentes cuando llaman a pedir canciones o contar sus historias y alguna vez me tocó un personaje que estaba pues al borde de tomar una de esas decisiones bien complicadas. Había algo ahí de suicidio de por medio y esa experiencia fue muy bonita. Poder hablar con esa persona y poder de pronto cambiar un poquitito el chip que tenía en su cabeza en ese instante. Esas son cosas muy positivas de la carrera. Bueno y ahora vamos con nuestra sección En La Mira, la cual consiste en que yo te voy a decir una palabra, César, y tú me vas a decir la primera palabra que se te venga a la cabeza después de eso. ¿Listo? Bueno, vamos a jugar. Entonces la primera palabra. Música. Bailar. Color. Azul. Radio. FM. Vida. Amor. Tecnología. Conectividad. Público. Masas. País. Colombia. Ciudad. Cali. Cali. Alegría. Amor. Dolor. Trabajo. Fuerza. Hola, así es un saludo para la gente de Real Show TV. Pues no se pierdan este programa. Gracias por el momento y recuerden disfrutarse todos los instantes de su vida. Yo soy Julio César Soto. Los saludos de Boom FM 99.1. Música.